Y acá estamos, en la preparación ya para la lección del profesor Mantello de Venezuela 2010. Quiero que vean que las niñas están súper bien. Yo le digo que las niñas son como mis hijas. Están súper felices, tranquilas, relajadas. Ayer muramos todos, ya están listas, están perfectas para trabajar. Les invito por favor a que voten por las listas, por la página de Venezuela. Quiero que ustedes sean las personas que escogen quién va a ser nuestra representante para el universo y para el mundo. Que las lleven bien. Gracias.